Mamá, quiero ir a un boliche a bailar y vivo en Branson. Qué fácil es hacer un sondeo de opinión. Claro, es lo que está necesitando Branson, evidentemente. Y como la actividad privada no da solución a este reclamo, yo creo que el Estado Nacional debe intervenir. ¿Nacional? Sí, a través de las instituciones correspondientes. Si la municipalidad de Branson debe instalar un boliche. Menos como lo compromete al Intendente. Así como estarán centros culturales, porque no un boliche para bailar. Bueno, lugares para bailar. ¿Dónde conviene ir a bailar? ¿Dónde se puede ir a bailar? ¿Qué precauciones hay que tomar? Hay perfiles y perfiles. ¿Cuál es el protocolo? ¿Cómo lucir allí elegante? ¿Qué normas de etiqueta? No se ve nada dentro del boliche. Vaya como quiera, porque no... Bueno... Los de las puertas se preocupan. El que instala un boliche debe instalarlo en la más absoluta oscuridad. Lo cual mejora mucho el presupuesto. Lo hace más barato. Usted no necesita adornos. Las paredes pueden estar llenas de rajaduras. Están, están. Por eso, sucias. Sí, porque le ponen... Puede haber incluso rovedores. Bueno, no sé si están... Insectos y batracios. Y toda clase de alimañas que se arrastren entre los pies de los bailarines. Sin que estos puedan verlos. Sí, claro. Usted no tiene que gastar plata en desinfetante. Bueno, pero sí tiene que gastar mucho dinero en máquinas de humo. Ah, sí. Buenas tardes. Buenas tardes. Soy una persona que va a poner un boliche. ¿Usted es una señora? No, un señor. Ah. Voy a poner un boliche. Acá es todo para el boliche. O sea, lo que usted necesita... Entonces necesito artículos para boliche. Muy bien. ¿Qué dimensiones tiene el local? No lo sé, porque hasta ahora estuve a lo oscuro solamente. Bueno, pero no tanteó. No, cuando me lo mostraron estaba a lo oscuro. Pero tienes que pedir que le prendan una luz y... No, no tiene luz. No, pero ahí tiene que... ¿Para qué? Si va a ser acusado así. Bueno, sí. Entonces caminé, tantié, pero qué sé yo cuánto tiene de largo. Bueno, no, más o menos tiene que calcular nosotros... Por ahí el tipo me iba torciendo a propósito para que me pareciera larguísimo. Claro, y no terminó. O sea, para alguien que camina en círculos, cualquier pieza es infinita. Bueno, mire, en tal caso, sean las dimensiones que fueran... Sí. Usted tiene que tener el equipo básico del boliche, los que llevan los bolicheros... Son una máquina de humo... Una máquina de humo. Una luz violeta... Una luz... ¿No es esa luz negra que usted se sonríe y los dos de postizo no le salen? ¿No le salen? Y le quedan las... Las córneas, vio, se le ve todo. Las córneas. Le hacen un fondo de ojo. No, señor, las córneas de los ojos. No, que usted hablaba de lo que pasa en los boliches. No, señor. Hay mucha infidelidad. Le estoy hablando de las córneas de los ojos. Yo conozco mucho que a las mujeres las córneas. No. Con otras. Y justamente van al boliche. Ahora, por eso nos va a poner un boliche acá en Branson. ¿Cómo nos conocemos todos? No, le digo, le digo... Es el peor lugar. Si vamos al boliche, vamos al pueblo de al lado. Sí, a ser vio, fue. Es un buen lugar para poner en Branson un boliche para que venga los de San Vicente. Claro. Yo, intendente, no le pongo un boliche. No, tiene razón. Es para problemas, que vayan a otro lado a ser vio. Bueno. A ser vio. Pero le digo, yo le vendo también las bolas de espejos. ¿Y para qué va a tener un espejo si no hay luz? Sí, le tira un haz de luz. Usted con un haz de luz se hace todo el boliche, porque el espejo... Ah, da vuelta. Le multiplica. Son mucho. Te encandila, te encandila y vos, cualquier persona que baila con vos te parece atrayente. Igual es... Porque usted pone, oscuridad, un haz de luz, bola que da vuelta... Y una música tan fuerte que no se puede oír nada de lo que uno dice. Nada. Entonces, no tenés contra. Si sos feo, no te ven. Sí. Si sos estúpido, no te oyen. Menos mal, menos mal que la industria del boliche no se ha metido todavía con el tacto, ¿no? O sea, ha alterado... ¿Con el qué? Con el tacto. Ha alterado el sentido de lo visual. Ah, el tacto. Siempre nos queda el viejo y querido tacto. Sí, sí. Y sí. Por eso el boliche uno conoce a mucha gente tanteando. Y bueno. Además, cuidado con exagerar. Vení tanteame. Es mi nombre. Ah. Tiene que tener calibrada, bien calibrada, nosotros lo hacemos acá. Sí. Bien calibrada la máquina de humo, porque le larga humo, mucho humo, y si se le va la mano... Le llena la cocina de humo. Sí, bueno, señor, le llena. Eso ha pasado a muchos que fueron al boliche, sí. Y ahí sí que no se ve nada, porque es todo humo blanco. No, cuidado con lo que compra, porque hay humo, hay unas máquinas que tienen un humo que tiene plomo. ¿De dónde lo trajeron? Lo trajeron desde la bahía de Hudson. Pero eso es totalmente ilegal, usted sabe. Es totalmente ilegal. No se puede. Ahora bien, en los boliches, para sacar a bailar, le digo porque yo hace mucho que no voy, ¿no? ¿Usted se dirige de alguna manera a la dama o simplemente la toma de la mano y se dirige al centro? ¿O ellas están ya bailando solas? Hay algo. Usted también se acerca y si acaso a usted le parece que ella aceptó, se pone por ahí cerca. Incluso hasta puede haber un arreglo previo, así, tácito, en que ella no aceptó bailar con usted, pero tampoco lo está rechazando. No hay un rechazo categórico. No, entonces ella le permite que a usted se le ponga cerca y que usted se haga ilusiones de que estaba bailando con ella. Y ella no aceptó bailar con usted. El 70, 80% de las parejas de los boliches son eso que yo le acabo de decir. O más. Es una circunstancia ventajosísima, porque al cabo uno descubre que la aceptación del otro es una institución inoperante. ¿Qué me importa si te acepta o no te acepta? Si vuelve a usted, dice lo mismo. Usted, claro, hace un sufrujo. La que sí acepta. Como no hay contacto... Sí, no hay mucha distancia entre la aceptación y la no aceptación. ¿Por qué? Porque es todo muy tenue, muy tibio. Sin embargo, usted puede, eso sí se puede, con cualquier pretexto, tomarla de un brazo a la mena. ¿Qué pretexto? ¿Cuál es el pretexto o no? Por ejemplo, le hablan en el audio y le hacen una pregunta. Que igual como no se escucha. Que la ella no oye, pregunta que ella no escucha, porque hay mucha... Sí. Que dice la lengua de los ratones. Ah, y le sopla todo el vapor en la vez. Ah, le sopla todo. Y ella hacía así. Sí. Y contesta algo, que puede ser, no, sí, jamás. Y sigue todo igual. Pero no hay, hay cierta coreografía así, como el cortejo de los avestruces. No. Que tienen... Para mí es una coreografía estadística. Es decir, no una conducta individual, de cuya yuptaposición sale una conducta orgánica. No. Estadísticamente, claro, si unos van para allá y otros para acá, la ley de los grandes números, en algún momento estaremos todos más o menos esparramados, o a igual distancia. Igual. Como se mezclan dos fracos de tinta, blanca y roja. Bueno, resultado, tinta rosa. Ese es el nombre de mi boliche. Sí. Tinta rosa, un resultado entrópico de las parejas que van de un lado para otro. ¿Qué es el... Uno va a beber a los boliches. Eso sí, la bebida... Sí, porque hasta ahora no quedan claras las prestaciones de un boliche. Nunca me han quedado claras. Es raro, ¿por qué? Sí, es muy raro, sí. ¿Uno no va con cierta expectativa erótica? No, o sí. El principal resultado de un boliche bailable es la decepción. Es un buen nombre. Ese es otro. Es el de enfrente. Sí. El que es por enfrente. Sí, sí. 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 ¿Qué bebidas tiene? Bebidas todas. Te preparo el trago que quieras. ¿El trago qué? El trago que quieras, te lo preparo. ¿Cómo que quieras? Sí, vos tenés una consumición que está incluida en la entrada del boliche. Ah, sí, la tiré. Bueno. Porque no sabía este detalle. ¿Cómo hago ahora? No, y ahora te cobro el trago. ¿Qué querés? No quiero nada. Quiero que me den el trago gratarola de la consumición. No, si yo no vine acá, ¿cómo quiere decir que no me lo serviste? Bueno, ¿y yo cómo sé que no te lo sirvió otro? Yo no recuerdo la cara de todo. Si no hay otro. Con el humo que hay acá adentro me voy a acordar de cada uno de los que vienen y piden un trago. Ay, bueno, entonces te lo voy a pagar. Bueno, ¿qué te preparo? Preparame... ¿Tenés menta? Sí. No, no quiero menta. Ah, pero... ¿Qué me aconsejabas? ¿Qué es lo que está de moda? Acá en este boliche. Ahora está saliendo mucho... ¿Caipirinha con kerosene? No. Te puedo hacer una caipirinha, te puedo... Te ofrezco... Yo hasta... Tenemos tragos personales del boliche. Ah, sí. Que nosotros no decimos que tiene. Lo preparamos... Ya sé lo que son, son mezcladitos. Bueno, lo preparamos... Son lo que queda en el fondo de las copas que nadie toma. Después venimos, las juntamos, las metemos todas en una botella y las vendemos. Es que tampoco se ve lo que hace el tipo que mezcla, va a buscar cosas, tira botellas, hace mucho malabar, sospechosos malabares. Bueno, te voy a decir una cosa, ¿no? Sí. Ya que consulta. Lo que tenemos acá en este boliche, que resulta muy interesante, son los reservados. Sí, los estuve buscando toda la noche. Bueno, es que justamente son muy reservados. Si usted pone un reservado en un boliche y entra cualquiera y cualquiera lo descubre, ¿qué sentido tiene? No, no. Acá están a dos cuadras. Pero... Usted viene con su pareja, yo los hago acompañar por un mozo. Pero dos cuadras con el mozo... Dos cuadras, ahí quedan dos cuadras. Dos cuadras es un departamento cualquiera. Tiene varios... Y ahí los atendemos ahí. No, pero discúlpeme, una vez que uno... Esos son, sí, reservados. Bueno, sí, claro. Ahí el único que va a entrar es el mozo. Una vez que uno sale al exterior del boliche y entra en contacto con el mundo, con la luz, con el frío, con la persona que acaba de... Claro, que hasta ese momento era una construcción propia. Sí. Eso es lo que hace funcionar el amor. La construcción propia. Que construye a la otra persona. La construye cada vez más. Cada vez más, cada vez más, las cosas que se inventan son para que uno construya a su pareja totalmente en su imaginación. Y acá en el boliche se pone a bailar, no se ve, no se oye. Usted construye, 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 construye. ¿Pero de pronto? Se compra muñecas de plástico. O sea, ya la despersonalizó del todo. Sí, bueno, totalmente. Lo mejor sería comprar incluso un muñeco de plástico. Lo juntan a los dos. Sí. La muñeca de plástico que compré yo para mí y Ofedora, el muñeco de plástico que compraste para vos. Todo. Lo juntamos. Son dos titiriteros. Para que se encarguen ellos. Claro. Y quedamos nosotros fuera de todo compromiso, sentados, mirando como nuestra sexualidad funciona, se consuma. Es un poco triste lo que señala. Pero es así. Bueno, pero no sé qué me preguntaba usted. ¿Qué quería? No, que mire, yo quería ir al reservado, pero me parece que se fue la chica que yo había visto adentro. No importa, no hay la chica que usted vio. Pero dije, ¿y ahora qué hago? Todas son las chicas que usted vio. No, pero a mí me gustaba una pelirroja. No, no, no. Si le gusta a alguien, no venga este boliche. Sí, para que no voy a venir con la persona... No, 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 señor. Mire, este boliche es muy oscuro. Sí, sí, está claro que es oscuro. Incluso yo que le estoy hablando, soy una grabación. El dueño del boliche está en Pinamar, veraneando. Pero usted no está ahí, no está aquí. No, no, esta es una grabación. Pero usted no está aquí. No, no, es una grabación. No, no, es una grabación. Lo peor del boliche es cuando amanece. Por eso no tienen ventana los boliches. Sí. Para que no entre el amanecer. El amanecer, cuidado. El amanecer es la verdad. El amanecer mata todos los sueños de amor. Sí. Usted está enamorado en una fiesta, acaba de enseguecerse porque se emocionó con la proximidad de alguien, en qué sé yo, en qué sé yo, y amanece. Entonces usted ve todo, olor a pucho. Sí. Afuera están baldeando ya. Afuera están baldeando. Algunos tipos están en los sillones durmiendo. No, señor, despiértelo. No, no, no. Se ven los sillones que son de cuerina, están todos ahí. Es el desengaño. Bueno, entonces nosotros aquí cerramos todo. Y por eso a las 11 de la mañana y seguimos como si tal cosa, bailando. Ah, ¿sí? Sí, sí, siendo felices. Usted no sabe cuán felices somos. ¿Cuán felices son? Muy felices. Cerramos la ventana a la realidad y somos muy, pero muy, pero muy. Bueno, no, no. ¿Qué le pasa? Felices. No se ponga así. No, hombre. Vamos que es el momento del amanecer, pero después sobreviene el día. No, es que no hay amanecer. Aquí solo hay felicidad, felicidad, felicidad. Esto es una grabación. ¿Cómo es la felicidad? La felicidad es cerrar la ventana. Y si amanece, no lo sabemos. Y si sos estúpido, no te oímos. Y si sos feo, no te vemos. Esa. 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 ¿Cerralló el disco? Esa es la felicidad. Ah. La misma que ahora nos impulsa a hacer una... Una... Una pausa. Una pausa. ¡Aplausos. ¡Aplausos. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!